¡Salutación! ¡Saludos! ¡Bienvenidos al Sabiens! Les habla su amigo Ferran Prat. Y cada vez ganando más y más amigos y amigas más allá del océano Atlántico. ¡Qué maravilla! Atlántico. Atalanta. Siempre me he preguntado si realmente por ahí, en alguna zona hundida, está la Atlántida. No sé. A lo mejor lo sabe nuestra doctora en Medicina Tradicional China, Marisa González. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ferran. Pues feliz de volver a estar aquí de nuevo. O sea, que encantada. Muy bien. Marisa, antes de entrar en materia, ¿tú crees que de haber existido, que no me cabe la menor duda, una Atlántida, de no ser una nave colosal, tipo nave nodriza que se fue, de haber sido una especie de continente, de hundirse en el mar por un cataclismo, ¿estaría por allí o está algún resto, algún vestigio en el fondo del océano Atlántico? Pues ciertamente, si te soy honesta, no lo sé. No lo sé con certeza y no te lo puedo diseccionar, no te lo puedo explicar porque no lo sé ciertamente. O en la Antártida. Bueno, lo que sí dice un programa hace ya un montón de meses sobre las autopistas que hay en el fondo del mar, que gente experta no se había percatado, incluso me decía un geólogo, decía, dice, oye, Ferran, ¿sabes que no me había fijado nunca en esto? Y hay auténticas autopistas en el fondo del mar Mediterráneo, en el fondo del océano Atlántico, del océano Pacífico. Y que yo sepa, con los pocos conocimientos que tengo de movimiento de tectónica de placas, de las corrientes marinas, que yo sepa la erosión, las corrientes marinas no crean líneas rectas y de esas dimensiones descomunales que parecen mucho, bueno, parecen como ocho, algunos, seis veces el tamaño de una autopista de las que conocemos. Todo un misterio, ¿verdad? Caray, totalmente. Tanto lo que hay por los restos que hay y cómo funcionan las bases del agua, del mar, es increíble. Es que es un mundo aparte y de la misma forma también debajo de la tierra, ¿no? Cómo se comunican también las raíces de los árboles por debajo de la tierra. Pues creo que la inercia del universo lo moviliza de la misma forma. En la tierra, de una manera para construir y para mover unas características y la del mar, pues, en otras. Pero que todo está conectado, esto está clarísimo. De la misma forma que también nosotros estamos conectados con el universo, ¿no? Hay unas líneas que no se ven, pero existen con muchísima fuerza en las que lo unen absolutamente todo. Es increíble. Es que es un mundo fascinante. Yo me pregunto si Jacques Cousteau en su momento no debía encontrar algún hallazgo de estos incómodos y que se debía silenciar. Porque tanto rastrear el fondo del mar, con lo desconocido que es, un día u otro topas con algo que dices, esto no debería estar aquí. No sé. Es una suposición. Marisa, hoy vamos a hablar algo tan importante como la respiración, la sensación de ahogo, la falta de aire o disnea. Porque en estos tiempos ya sabemos lo que pasa. Si ahora oyes o está cerca de alguien que está tosiendo, ya como que marcas distancia. Si notas una respiración como anómala, le preguntas que te encuentras bien, no tendrás el innombrable bicho. Bueno, vamos a poner, si te parece, algunos tipos de respiraciones, algunas patológicas derivadas de una patología pulmonar y otra de normal. Vamos allá. La verdad que cuando se pone el fonendo y escuchas los pulmones, ¿no? Debe ser impresionante porque entras a un mundo de sonidos cuando es normal o cuando son sonidos derivados de alguna anomalía respiratoria. Debe ser impresionante, Marisa. Pues sí, y la verdad es que hoy durante esta entrevista, si te parece, podemos desgranar un poquito las diferentes formas como nos indican en función de cómo aparezcan los síntomas de los ruidos. Podemos saber si estamos, en qué fase estamos, ¿no? Esto también es otro mundo, también impresionante, ¿no? Y todo lo que nos dice la respiración y cómo se manifiesta, pero también cómo afecta a nuestro organismo. De hecho, hoy en día estamos, hay muchísima gente, me encuentro diariamente en la consulta, con personas que tienen esta sensación de ahogo. Aparecen cada día más personas, así que les falta el aire, que no saben. Y me dicen, es que tengo ansiedad. Bueno, a veces todavía no están en la ansiedad, ¿no? Sino que todavía están apareciendo los primeros síntomas, por decirlo de alguna forma. De hecho, hemos estado… Yo siempre les explico que, claro, estamos en un momento complicado, en un momento complejo, en el que ya llevamos muchos meses en que estamos con mucha incertidumbre, pero hasta que llegó el innombrable, que dices tú, que nos pararon de golpe, hemos estado funcionando como máquinas y funcionábamos como impulsos y por hábitos. Y estos hábitos los hemos ido adoptando durante años y años. Entonces, ¿qué sucede? Esto también nos genera tensiones, que también hemos ido adquiriendo durante muchos años, por no permitirnos sentir tal y como estábamos. Íbamos funcionando, pues, automáticamente. ¿Y qué sucede? Pues que todos los hábitos que hemos ido acumulando, todos generan huella en el disco duro, por decirlo de alguna manera, de nuestro cerebro. Estos hábitos se van acumulando y almacenando y se van acumulando, de manera que el cerebro ya tiene una información adquirida. Él siempre está buscando las formas de poder ahorrar esfuerzos para que, a través de los hábitos, los hábitos le vienen súper bien porque le son muy cómodos. ¿Y por qué le son cómodos? Porque ya conoce esta información y él ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, no necesita esforzarse y actúa simplemente por inercia y se vuelve automático. Y esta es la forma en la que hemos ido actuando durante muchos años. Entonces, me gusta a mí ponerles un ejemplo que les explico que hemos ido funcionando como los girasoles cuando son jóvenes. Que cuando son jóvenes siempre van, siempre miran en dirección al sol y todos van en la misma dirección. Van girando sobre el sol. Pero cuando los girasoles llegan a la madurez, permanecen siempre fijos mirando en la misma dirección. Y aquí no me refiero a la madurez de la edad, sino a la madurez interior. Entonces, los girasoles maduros no se mueven por impulsos externos. Ya saben hacia dónde quieren ir. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de todas las personas hemos ido por impulsos. Hacia la derecha, todos hacia la derecha. Y hemos ido por inercia y nos hemos dejado llevar. Pero, claro, hemos ido acumulando hábitos. Pero, ¿cómo se transmite todo esto en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo? Pues, en nuestro cerebro, los neurotransmisores, que son los que guardan la información de nuestros hábitos acumulados, ahora mismo ya no funcionan automáticamente. Enviando la información que ya tenían instaurada. Y ahora les está costando procesar la nueva información. Entonces, porque ellos, ¿qué pasa? Ellos siempre vuelven a lo conocido. Vuelven a la inercia que hemos ido acumulando. Entonces, ahora van que no saben por dónde ir. ¿Y qué sucede? Pues que todos los hábitos que habíamos ido construyendo se nos han desmontado totalmente. Y ahora nuestro cerebro no sabe cómo actuar. Lo han pillado por sorpresa. Y lo que tenía fácil y automático, ahora está en un caos mental. Y, por otro, ahora mismo necesita un tiempo para reordenarse con hábitos nuevos. Pero, además, también nuestros músculos reciben estas informaciones de los neurotransmisores del cerebro. Los músculos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, son los guardianes de nuestras emociones. Cuando tenemos una emoción que nos inquieta o que nos genera dolor, los músculos que protegen esa zona se tensan para evitar que suframos. Pero llega un momento en que no somos ni conscientes que hemos ido tensando estos músculos. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Como estamos en un caos, estamos en un susto, nos ha pillado por sorpresa, nuestros músculos todavía se contraen más. Hombre, por ejemplo, el que hemos sufrido hace relativamente pocas horas, ¿no? Cuando nos veíamos sin turismo de invierno, navidades aquí en Andorra, sin la semana que viene la gente a esquiar, de shopping, para reyes, etcétera, etcétera. Aquí tuvimos todos un... Claro, estamos todos, la mayoría de las personas están en un susto. Entonces, ¿esto qué hace? Pues contrae especialmente los músculos de la parte alta, es decir, los hombros, el pecho, y todos estos se comprimen y no dejan que los pulmones puedan movilizarse correctamente para poder respirar de una forma adecuada. ¿Y qué sucede? Pues que nos falta aire y nos ahogamos. Y una cosita, por ejemplo, Marisa, debido a la situación actual del IB-19, el innombrable bicho 1-9, hay muchísimas personas que sufren disnea o falta, por ejemplo, de aire, lo que ahora comentábamos, también por el estrés de la situación que genera también la... como van las tendencias económicas, ¿no? ¿Por qué crees que en estos momentos es tan evidente? Pues justamente por eso que estábamos comentando, que ya tenemos una información adquirida y entonces nuestro cerebro funciona de una forma automática, ¿vale? Pero hemos ido, nos hemos dejado llevar y, bueno, no hemos parado a pensar, a reflexionar en que si estábamos de acuerdo en esta forma de funcionar, sino cada uno individualmente. ¿Qué ha sucedido? Nos hemos dejado llevar y ahora todos estos hábitos, como se nos han roto los esquemas, nos han dejado como en el borde de un abismo, por no decir otra cosa, ¿no? Estamos en el borde de un abismo y ha aparecido el susto, esto nos contrae toda la parte alta, contrae los pulmones porque no deja espacio y aquí nos falta el aire. No pueden bombear el oxígeno, no pueden hacer el intercambio correcto de los gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono y entonces esto nos contrae. Y si te parece, iremos desgranando cómo las diferentes formas de ahogo, cómo se manifiesta cada una de estas zonas en función de la emoción que estemos viviendo, porque cada uno, cada persona lo vive de una forma o de otra. Entonces unos se quedan colapsados, no saben por dónde tirar, otros se corren sin rumbo, quieren hacer cosas pero sin rumbo. Pero ninguna de las dos formas sería la adecuada. ¿Por qué? Porque estamos en contracción. Tenemos que soltar para dejarnos, para permitirnos de ese espacio y poder ver las cosas más claras, la mente más abierta para poder, digamos las autopistas, estas que decías que se nos abra la autopista. Si no, la estamos bloqueando. Mira que después pondré, para que se vea la diferencia entre lo que es una respiración normal y una respiración grabada de un paciente COVID positivo. Y realmente ves el sufrimiento de las vías respiratorias. Pero vamos, como dices tú, vamos desgranando el tema. Cuéntanos, ¿qué es la disnea? Es una palabra que se oye mucho, pero a veces no la tenemos muy clara. Y si persiste la disnea, ¿en qué puede derivar, Marisa, en cuanto a lo que podríamos decir, alteraciones de nuestro cuerpo, de nuestro organismo? Bueno, la disnea, para que todo el mundo lo entienda, es una dificultad respiratoria. Lo que hace es que genera falta de aire o sensación de que me estoy ahogando. Ella puede tener muchas causas diferentes, pero en estos momentos la causa es evidente. Y de hecho se ha disparado muchísimo. La mayoría de las personas que están acudiendo en estos momentos a nuestra consulta, te diría que el 85% sufren de disnea. Están como en un colapso respiratorio. De todas formas, cualquiera que sea la causa, siempre, siempre están implicados los pulmones. ¿Por qué? Pues porque en definitiva son los que se encargan de la respiración. Y si estamos en constante susto, pues la respiración se colapsa. Si esta sensación de susto permanece en el tiempo, no la resolvemos, no nos permitimos aflojar estos músculos que nos están comprimiendo los pulmones, pues con el tiempo aparece la disnea. Pero si la disnea persiste, puede derivar ya en patologías más importantes. Como por ejemplo, puede derivar en asma. Que el asma sería un estrechamiento de los bronquios cuando exhalamos. Y esto también, si la persona ha sido propensa a alergias o a eczemas o a rinitis, pues y ahora está en colapso en la zona alta de su cuerpo, le puede aparecer el asma. También puede derivar, después del asma, si la mantenemos en el tiempo, puede aparecer bronquitis crónica. Que la bronquitis crónica ya sería un estrechamiento de los bronquiolos por mucosidad. Que sería esa respiración que hace así como un ruidito, ¿no? Porque de fondo hay mucosidad. Y entonces es este ruidito que oímos a veces en las personas cuando están muy congestionadas del pecho. Y lo que hace la bronquitis crónica es que genera edemas en las membranas mucosas de los pulmones por la mucosidad. Y si esto no lo resolvemos de una forma adecuada, luego puede aparecer enfisema. Que esto ya es algo grave. Esto ya sería una sobredistensión de los alveolos pulmonares. Y generalmente, casi siempre, viene derivada de una bronquitis crónica. Que debido a que ha habido un estrechamiento, al final, por sobresfuerzo de los alveolos, los alveolos son como bolsitas que siempre están llenas de aire. Y ahí es donde se genera el intercambio del oxígeno que inspiramos y del dióxido que expulsamos. Entonces, si estos alveolos han estado comprimidos, por sobresfuerzo, al final van a tener una sobredistensión. Sería como una manguera, ¿no? Si ponemos una manguera en un grifo y le damos al agua, pero ponemos un pie encima, habrá una parte que está muy inflamada y la otra que no le llega. Pues este sería el proceso desde la bronquitis crónica hacia el emfisema si no se resuelve. Y ya después de aquella, pues insuficiencia cardíaca, etc. Pero ¿cómo podemos saber en qué punto estamos? Si estamos en asma, si estamos en bronquitis. Es decir, evidentemente hay que acudir a un profesional, esto por supuesto. Pero uno mismo puede diferenciar si está en una fase o si está en otra porque los síntomas son diferentes. Es decir, el asma solo aparece en brotes. Es decir, aparece y desaparece. Normalmente, también cuando se hace ejercicio, cuesta un poco de respirar y hay sibilancia. Es decir, estos pequeños pitidos que aparecen cuando la persona está respirando. Y también aparece tos que siempre, siempre empeora por la noche. Esto es un síntoma diferencial muy importante. ¿Por qué empeora por la noche? ¿Por la noche? Muy buena pregunta. Porque cuando todos los síntomas que aparecen por la noche, significa, en medicina china decimos que falta yin. Es decir, falta fuerza en estos órganos. El yin siempre es del frío, siempre es la oscuridad. Cuando nos falta, y es la fuerza, no es la densidad. Es decir, también es la calidad de los órganos. Todos los síntomas que aparecen por la noche nos indican que el órgano que esté alterado le falta fuerza. Por eso, cuando le toca trabajar más, no tiene fuerza y aparecen más síntomas. Sin embargo, cuando en la bronquitis crónica es al revés. Porque esta ya es tos crónica y es productiva con espectoración. Y está empeora por la mañana. ¿Por qué? Pues porque, primero, si no tenemos un yin suficientemente fuerte, por eso aparecen los síntomas por la noche, pero si no está fuerte, el yang, que es el movimiento que ayuda a generar las funciones de los órganos, y es el movimiento en general, también es el calor. Y a una bronquitis ya hay una pequeña infección de fondo. Esto me recuerda, Marisa, un poco con la fiebre, ¿no? Que siempre sube más por la tarde-noche que por el día. Exactamente. Exactamente. Es justo por eso. Al no poder sujetar, nosotros decimos que el yin sujeta. Si no hay suficiente yin, si no hay suficiente fuerza en los órganos, o calidad en estos órganos, o están debilitados, pues todo salta por los aires. Porque hay demasiado yang y el yang se mueve mucho. Y el yang siempre es calor. Y entonces, por eso aparece la fiebre a partir de cuando oscurece, ¿no? O a partir de media tarde. Entonces, estas pequeñas diferencias, que son muy grandes, en medicina china se tienen muy, muy en cuenta, porque ya nos direcciona muy claramente hacia dónde tenemos que ir. Y como la bronquitis crónica, en general, siempre hay infecciones torácicas, que son recurrentes porque van apareciendo y desapareciendo, las infecciones siempre son yang, siempre es mucho movimiento. Entonces, por eso aparece más, siempre empeora más por la mañana, porque le falta, hay un movimiento exagerado al faltar el yin que sujeta esto y lo ayudaría a armonizarse, por decirlo de alguna forma. Déjame hacer una pregunta que roza casi lo esotérico. Si sube la fiebre por la tarde-noche, y nos has hecho una explicación fantástica, ¿podría tener alguna relación cuando hablas del yang y del yin, del por qué un porcentaje altísimo de personas cuando fallecen siempre es por la madrugada? Claro, porque, digamos, en medicina china, claro, la noche es también el recogimiento, ¿no? El recogimiento, me voy hacia el interior, por eso son las horas de descanso. Cuando ya va amaneciendo, sería, digamos, volver a la vida, entre comillas, ¿no? Ya, como dices tú, yendo a lo muy sutil. Ya no, ya dejo, ya descanso. Y para descansar, en general, me voy por la noche. Seguimos más cositas. Habías comentado que los pulmones siempre estarán implicados en la disnea, ¿no? Pero, ¿puede haber algún otro órgano, Marisa, que se pueda ver afectado? Y tanto. Siempre, siempre o casi siempre hay alguno, uno o varios órganos afectados. Además de los pulmones, pueden estar afectados el bazo, el hígado y también los riñones. Voy a explicar muy brevemente el porqué. Todos los órganos, para que lo entendamos un poco, ¿vale? Todos los órganos de nuestro cuerpo envían el chi o energía en una dirección concreta. Todos tienen que distribuir esa energía en una dirección para que sus funciones sean correctas. Entonces, los pulmones dirigen este chi hacia el exterior, porque ellos regulan los poros de la piel y, si hay alguna infección interna, lo expulsan a través de los pulmones, hay de los poros de la piel, o en dirección descendente. ¿Por qué en dirección descendente? Porque son los órganos que están en la zona más alta del cuerpo. Entonces, tienen que dirigir la energía hacia abajo. Esta es su dirección. En el caso de la disnea, el chi de los pulmones, aparece la disnea, ¿por qué? Porque los pulmones no pueden descender este chi. Se ha quedado estancado o obstruido en el pecho, porque hay algo que le impide descender este chi. Pero, ¿qué es lo que le impide este descenso del chi? Pues, por ejemplo, una flema en los digestivos que lo obstruyen. En este caso, sería una debilidad del vaso, porque el vaso se ocupa de transformar los alimentos en chi. Si él está débil porque ingerimos demasiados alimentos que provocan flema o porque tenemos un exceso de preocupación, el vaso se va a debilitar. No podrá transformar los alimentos ni aprovecharlos y se generará flema en los digestivos. Esta flema se convierte en una especie de tapón más o menos a nivel del estómago. Imagínate que tenemos aquí un tapón a nivel del estómago y me está obstruyendo el descenso del chi de pulmón. Entonces, este chi que tiene que descender se queda atrapado en el pecho y es cuando lo tengo demasiado lleno y aparece la disnea y me falta el aire, porque los pulmones no pueden bombear el oxígeno correctamente. Luego, en cuanto al hígado, él distribuye el chi en todas, es el único que distribuye el chi en todas las direcciones. El hígado, ya sabemos que está localizado justo debajo de los pulmones, especialmente del pulmón derecho. Cuando el hígado está exaltado, que él siempre se exalta por cualquier tipo de estrés físico, mental o emocional sostenido, si él está exaltado, en medicina tradicional china decimos que tiene fuego, porque él corresponde a la madera. Imagínate que tenemos mucha, una chimenea y tenemos mucha madera, que sería el hígado. Si lo estresamos mucho, si vamos muy estresados, es como si le tiráramos una cerilla a toda esa madera. ¿Qué hace? Pues que enciende rápidamente esa madera y aparece el fuego. Entonces, este fuego siempre asciende hacia la cabeza, como hemos dicho también en otras ocasiones, y va a tener más fuerza hacia arriba que el movimiento descendente del chi de pulmón en dirección descendente. Entonces, este fuego invade a los pulmones y los comprime. Y aquí aparece de nuevo la disnea. Entonces, en este caso del hígado, pues lo que generaría, como es por un exceso que nosotros llamamos de fuego o calor, como se quiera llamar, pero esto siempre da síntomas de sequedad en las partes altas del cuerpo. En cuanto a los riñones, en medicina china decimos que son la raíz del chi. Ellos lo que hacen es que almacenan la energía y la guardan. Son como la despensa de una casa, ¿no? Si estos riñones están débiles, no podrán ejercer estas funciones de almacenar y de guardar la energía. Y por tanto, no podrán sujetar el chi. Es lo que decíamos, no tendrán suficiente yin, no podrán sujetar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que estarán más yang y el yang siempre, como es calor, como es movimiento, siempre asciende hacia las partes altas y también va a obstruir el descenso del chi, del pulmón, comprimiendo el pecho. Luego, hay una cosa importante, que los riñones y los pulmones trabajan en coordinación. Esto, ellos tienen que estar siempre trabajando bien coordinados para que tengamos una respiración bien armónica. ¿Por qué? Porque los pulmones descienden el chi y los riñones lo guardan. Entonces, esto tiene que estar en constante movimiento. Por tanto, tanto, los dos son necesarios para que podamos respirar correctamente. Si los riñones lo que hacen es que controlan la inhalación y los pulmones controlan la exhalación. Es decir, que en el caso de la disnea crónica, si hay una dificultad al inhalar, en medicina tradicional china tenemos muy en cuenta que hay una deficiencia energética del riñón. Sin embargo, si la dificultad está en la exhalación, habrá más deficiencia energética en el pulmón. Esta también son matices que tenemos muy en cuenta a la hora de tratar cualquier alteración. Bueno, de hecho, si lo ponemos en práctica, cuando se inhala aire, por la nariz, notas como si llegara una fuerza especial a la zona de los riñones y cuando lo exhalas realmente notas que te sale de la zona pectoral de los pulmones. Exactamente. Sí, sí, lo que pasa es que como no nos han enseñado a observar los movimientos de nuestros órganos ni nos han enseñado a ser finos, por decirlo de alguna forma, pero efectivamente, como dices, si inhalamos de forma muy suave y estamos atentos, este oxígeno va llenando todo el cuerpo y notamos que en la zona de la parte baja de la espalda también hay un ensanchamiento, hay una ampliación de esa zona. Da como una sensación de bienestar incluso. Eso es, porque te ayuda a llenarte entero sin cortar la respiración y no nos fijamos en la respiración y deberíamos de estar un poco más atentos, no todo el día tampoco sin obsesiones, pero sí observar nuestra respiración porque nos habla, nos da muchísima información de cómo estamos, tanto física como anímicamente y entonces ella nos dice a veces, claro, estamos respirando pues sin fijarnos y normalmente en la sociedad en la que estamos viviendo y ahora todavía más, respiramos muy corto y muy acelerado. Mira, Marisa, vamos a poner una respiración que entendríamos más o menos como normal y después una respiración que me gustaría que hicieras el análisis de un paciente COVID positivo. Vamos allá. Primero os pongo la normal. Esto es escuchando desde dentro de los pulmones que es una maravilla. Marisa, vamos a una respiración que ya tiene el innombrable bicho sacudiendo dentro. ¿Qué destacarías de las dos respiraciones? Fíjate, no sé si es debido al sonido que no se escucha demasiado bien pero en la primera respiración parecía que de fondo había una ligera flema de fondo en la primera y en la segunda se ve claramente como le cuesta más exhalar y hay la rugosidad esa de la de la presión de la flema que está conteniendo que es claro cuando hay una infección interna todo esto es flema es nosotros decimos que es flema es infección y entonces esto es la rugosidad esta que se nota pero está muy es muy evidente que tiene mucho más afectados los pulmones que los riñones muy posiblemente esa persona se pueda restablecer bien porque los riñones como son el almacén de los recursos energéticos si tiene recursos energéticos se va a poder armonizar su cuerpo pero si hubiera sido al revés estaría en una fase ya muy muy delicada pero se nota perfectamente como una le cuesta respirar seguramente también le falta bastante hidratación que los pulmones también necesitan lubricarse para poder bombear correctamente esto se nota perfectamente se nota la rugosidad del esfuerzo y se nota muy claro que le cuesta mucho más exhalar que inspirar pero yo creo que esta persona en función de su respiración se puede recuperar con el tiempo pero se puede recuperar entonces por ejemplo si volvemos a la disnea esta dificultad respiratoria siempre provoca los mismos síntomas o en función de qué órgano pues que esté más afectado los síntomas también van a ser más diferentes de hecho en función de si hay un órgano o varios órganos implicados los síntomas van a ser se van a diferenciar van a haber ligeras diferencias en función de qué órgano o qué órganos estén implicados voy a mirar de resumirlo muy breve cuando el pulmón está obstruido normalmente se debe a que la persona tiene un pesar tiene una a nivel emocional está muy excesivamente preocupado esto le pesa que la preocupación sería más de bazo pero aquí le cuesta le cuesta tirar hacia adelante en la vida por decirlo de alguna forma y esto que es la situación que estamos ahora que la mayoría de las personas lo viven como una situación muy estresante debido a todo lo que comporta entonces cuando el pulmón está obstruido los síntomas serían como ataques repentinos de disnea pero siempre por un problema emocional es decir si yo estoy constantemente preocupándome o viendo las noticias que siempre me están recalcando lo mismo lo mismo cada vez que yo tengo una sobrepreocupación me va a aparecer esta sensación de ahogo entonces aquí me voy a notar como como una presión en la garganta como si si me ahogara como si se me encogiera la garganta también aparece presión en el pecho y palpitaciones que son evidentes porque si el pulmón no puede bombear correctamente el oxígeno el corazón se resiente porque él necesita de este oxígeno para distribuir la sangre y también el sueño sería como muy inquieto aquí no habría ningún ruidito de fondo cuando es por un pulmón obstruido cuando el esta disnea viene porque por fuego de hígado que decíamos nosotros cuando hay fuego de hígado claro como hemos comentado el hígado está justo debajo del pulmón especialmente el derecho cuando está demasiado yang se inflama y nosotros decimos que invade los pulmones toma una parte del espacio de los pulmones y lo comprime entonces esto es en este momento este es el que más por lo menos yo he visto más regularmente porque esto es más habitual en personas que están muy inquietas que están muy nerviosas que están en constante tensión emocional el otro es más puntual y ese es por un estrés sostenido ¿vale? por constante tensión entonces en el caso del hígado por sobre excitación que hemos dicho genera el fuego y los síntomas serían como he dicho también antes como de deshidratación ¿por qué? pues porque el fuego consume líquidos entonces le faltará lubricación a los pulmones y además todas las partes desde el pecho hacia la cabeza les faltarán líquidos porque este fuego los consumirá entonces aquí aparecerá pues ataques de disnea pero será por tensión emocional no por un problema emocional es tensión sostenida tendríamos que practicar un poco esta respiración es muy chula la respiración ja o también yo le digo la respiración del 7 tiene su origen en las islas de Hawái es una respiración muy 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 beneficiosa y consta pues Marisa de que seguro que la conoces de bueno pues inhalar aire contando hasta 7 mentalmente retienes el aire 7 segundos en los pulmones contando hasta 7 y después exhalas también contando hasta 7 y bueno parece ser que tiene unos beneficios extraordinarios la respiración ja de Hawaiano te lo puedo te puedo asegurar que es una muy buena respiración y además es el hecho de retener cuando acabas de inspirar da tiempo a que los pulmones los galveolos pulmonares puedan transformar correctamente le damos tiempo a que transformen el oxígeno en dióxido y podamos expulsar de hecho en estos últimos años y ahora haciendo una reflexión así genérica nos estamos dando cuenta aún más de que no hemos dado tiempo al tiempo de respirar de pensar de sentir de amar de pasear de comer tranquilamente todo era prisas 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 espero que de todo lo que está aconteciendo aprendamos una buena y magistral lección una cosita nos quedan muy pocos minutos de programa ya Marisa me gustaría por ejemplo hablabas antes de emociones a nivel emocional cuáles son las principales emociones que pueden provocar esta dificultad respiratoria o disnea las principales emociones serían la preocupación el exceso de preocupación reflexionar y que haré reflexionar me refiero no a reflexionar tranquilamente sino claro si estoy preocupado y ahora que haré y como lo haré y que pasará y que no sé qué todo esto debilita al bazo y a los pulmones a los dos y luego no podrán ejercer sus funciones por otro lado la frustración la irritación esta tensión que se está viviendo en general esto genera irritación todo esto lo que hace es que enciende el fuego del hígado entonces ya estamos en otra característica de la disnea y estas emociones están en el ambiente todo el día la estamos respirando que a veces nos protegemos del innombrable pero y de esto nos protegemos yo ahí lanzo una reflexión no para que sea una obsesión sino para que nos lo planteemos un poco porque esto también lo estamos respirando y esto también nos está dañando además la disnea también es una forma que tiene nuestro cuerpo para avisarnos que es lo que me quita la respiración que es lo que me produce susto o me ahoga generalmente lo que yo estoy viendo es que pues lo que hablábamos de los girasoles que íbamos todos en la misma dirección nos dejamos llevar y venga pero no nos paramos como muy bien dices tú a reflexionar y todo esto ahora yo creo que yo lanzo también esta reflexión para quien la quiera tomar es un momento en que el universo también nos ha parado quizá podamos observar ahora que nos dan esta oportunidad de ver cómo estamos y reordenar aspectos que teníamos ahí automáticos y que tampoco nos beneficiaban a la prueba está que cuando nos han sorprendido nos hemos colocado en el borde del abismo espero este este toque del universo que dices Marisa y que es cierto se reconduzca a positivo porque si no pasamos la elección podemos decir que esto será un game over a gran escala Marisa solo quería pedirte un consejo que pienso que voy a hablar por boca de muchísimas personas que te escuchan que podemos hacer para evitar o si más no minimizar esta sensación tan desagradable que produce a la disnea pues voy a dar muy brevemente tres claves importantes una respirar al aire libre todo lo que pueda observando que respiremos de una forma armónica cuando estemos al aire libre porque esto lo que hace es romper ese círculo vicioso de la prisa y del pánico del que estábamos hablando el ejercicio de tomar aire o crear una pausa como la retención que nos comentabas muy bien nos permite clac automáticamente esa pausa lo que hace es parar los pensamientos y lo que hace es que automáticamente también disminuye la inercia de los pensamientos por tanto no hay presión mental y esto nos permitirá sentirnos más despejados mentalmente y ver las cosas más claras nos va a liberar muy mucho observar nuestra respiración cuando la notemos en el pecho nos está indicando que vamos súper acelerados que estamos pasando nuestros propios límites cuando esto ocurre automáticamente lo que hacemos es tensar los hombros y ya nos estamos privando del espacio para respirarnos también apretamos automáticamente las mandíbulas ¿por qué? porque nos cuesta soltar lo que ya conocemos de hecho permíteme esto hay muchas personas que por la noche padecen de esta tensión que dices ¿cómo puede ser que se esté descansando y tengas esta tensión? creo si no recuerdo mal que se llama bruxismo eso es pero ¿sabes qué pasa? es por un exceso tienen tan a luz de pensamientos que durante el día que al final del día no pueden frenar y aunque estén con los ojos cerrados esto continúa y están esto es una una forma un indicativo del cuerpo que nos dice ¿qué es lo que no quieres soltar? ¿qué es lo que te da miedo soltar? entonces yo a estas personas lo que les recomiendo es que bostecen mucho que se provoquen el bostezo durante el día muchísimas veces porque por lo menos irán cortando esta inercia irán liberando tensiones por exceso de pensamientos Marisa que cuando se dice bostezar bostezar por radio ¿tú sabes la de personas que seguramente han soltado aquí un bostezo pero la mar de a gusto escuchándote y en el buen sentido de la palabra? porque es que además el bostezo es muy fácil y te libera te descongestiona y otra cosa muy importante que no quiero que se me olvide baila ríe piensa que el bailar desentumece todas las tensiones que hemos ido acumulando nosotros mismos Marisa que en un nuevo mundo cambiaremos muchas cosas y una de las asignaturas que habrá en los colegios es clase de baile y verás que sociedad más sana tendríamos pero quizás no interesa no sé ojalá lo aplicaran bailemos mucho nos podemos poner un casco ponte la música que te guste que te mueva y libérate baila como te dé la gana a veces me dicen es que no tengo ritmo da lo mismo no es cuestión de seguir el ritmo es cuestión de soltar tensiones de liberarnos y ahora mira permíteme una cosita que ahora que hablábamos de los colegios los aulas que estos niños y niñas que son tan hiperactivos pues hay que tomar un poco de paciencia porque resulta que acaba de salir un estudio de la universidad de Harvard que resulta que bueno pues que afecta más o menos a un 4% de la población infantil que todo esto viene dado por una mutación genética que la genética ahí está en la cual estos niños y niñas afectados por esta hiperactividad pues no deja de ser que influye en la expresión genética un gen transportador de la norepinefrina que es uno de los principales mensajeros químicos del cerebro provocando pues esta hiperactividad y déficit de atención que no es que no quieran estar atentos en clase que hay una mutación genética hay que ser un poco pues podríamos decir corresponsables y parar que a veces no uno no está quieto no es hiperactivo que muchos acaban en hipercreativo porque quiere o no quiere sino que ahí viene un patrón de fondo que es la genética efectivamente es que esto lo heredamos y si encima estamos viviendo esto es lo que comentaba antes si estamos viviendo este ambiente esto también lo estamos respirando y esto aunque llevemos las mascarillas esto penetra por los poros de la piel también y esto es lo que vamos yendo acumulando por lo tanto ya por nosotros por nuestros niños por nuestro entorno liberémonos liberémonos bailemos soltemos tensiones porque si queremos avanzar hacia adelante en mi humilde opinión tenemos que liberar patrones hábitos que teníamos instaurados tenemos que soltarlos y crear unos nuevos Marisa rápidamente tu teléfono de contacto para las personas que quieran venir a tu consulta para tratarse este y otros temas que vamos aquí pues dando soporte desde Saviens nuestro teléfono es 8 6 4 5 2 5 y si llamas desde fuera de Andorra en más 3 7 6 8 6 4 5 2 5 hay una novedad ¿no? en tu canal de Youtube quería hacer una novedad quiero dar una pues eso una primicia una primicia en breve ya la semana que viene subiremos otro vídeo nuevo en nuestro canal Youtube Marisa Sancara y en un par de semanas abrimos otro espacio en el mismo canal de relajaciones las personas me lo están pidiendo y pues bueno voy a poner también relajaciones Marisa como siempre el tiempo nos apremia ya nos hemos pasado y todo muchísimas gracias amigos y amigas de lo dicho aquí hoy como siempre que cada uno saque sus propias conclusiones Saviens dirigido y presentado por Ferran Prat